Te quiero, te llamo mi pana Cada día paso mucho tiempo contigo Tú eres mi corazón, tú eres mi amor En la Navidad no hay nada sin ti Mi cuadro, mi pajo, maracas No puedo vivir sin ti El tambor y el mandolín No puedo vivir sin ti No, 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 no En la Navidad no puedo vivir sin ti Mi pala, casa a casa Vamos celebrando, juntos Rayendo alegría Rayendo un mensaje Del nacimiento de Jesucristo Sin ti Mi cuadro, mi pajo, maracas No puedo vivir sin ti El tambor y el mandolín No puedo vivir sin ti No, 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 no En la Navidad no puedo vivir sin ti Mi pala, serenal Aquí en alto Aquí en alto En la Navidad no puedo vivir sin ti Anunciación Nacimiento En la Navidad no puedo vivir sin ti Mi cuadro, mi castilla En la Navidad no puedo vivir sin ti Escribido, es pirilla En la Navidad no puedo vivir sin ti Parán, mi cuadro, mi pajo, maracas No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti El tambor y el mandolín No puedo vivir sin ti No, 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 no En la Navidad no puedo vivir sin ti Mi pala, cada día Paso mucho tiempo contigo Tú eres mi corazón Tú eres mi amor En la Navidad no hay nada sin ti Mi cuadro, mi pajo, maracas No puedo vivir sin ti El tambor y el mandolín No puedo vivir sin ti No, 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 no En la Navidad no puedo vivir sin ti Mi pala, mi cuadro, mi pajo, maracas No puedo vivir sin ti El tambor y el mandolín No puedo vivir sin ti No, 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 no En la Navidad no puedo vivir sin ti Mi pala No, 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 no No puedo vivir sin ti No, 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 no clearly Gracias por ver el video.